Cuidado, se acerca la hora de los culpables. Mientras tanto, declaran oficialmente extinguido el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Los cubanos con vergüenza jamás perdonarán la masacre de esos jóvenes reclutas que deberían servir para que padres y madres entiendan las consecuencias de entregar sus hijos a un gobierno irresponsable. Matanzas parece estar resurgiendo de sus cenizas, aunque las imágenes de la devastación causada por el incendio de la base de supertanqueros ha provocado una suerte de shock nacional, debido no solo a la dimensión de la catástrofe, sino a su recuperación en nuestra ya muy miserable vida cotidiana. El fuego ha sido sofocado y Díaz Canel canta victoria a pesar de los cuatro depósitos calcinados y las víctimas que aún faltan por contabilizar. A medida que va recuperando los cuerpos de los bomberos que habían sido reportados como desaparecidos, la incertidumbre da paso al dolor. Varios jóvenes perdieron su vida en el incendio porque, a pesar de que no tenían experiencia en el enfrentamiento a este tipo de catástrofe, fueron colocados en la primera línea de fuego. Héroes les llaman ahora, pero les faltó añadir desechables. Esos son para el régimen los muchachos que pasan el servicio militar obligatorio, carne de cañón o de hoguera, peones de los cuales es legítimo disponer sin rendir cuenta a sus familias ni a los organismos internacionales. Mientras se revela sus identidades y las redes sociales se llenan de mensajes llorosos, la prensa oficialista no cuestiona la monstruosidad de haberlos mandado a morir de un modo tan cruel. En los estudios de televisión todo es triunfalismo, consignas y alabanzas a los dirigentes que supuestamente trazaron estrategias desde una confortable oficina, mirando en un televisor de plasma con aire acondicionado y botellitas de agua mineral, como la candela terminaba de esguazar eso que llaman economía cubana. En medio de esas llamas murieron jóvenes reclutas. Ahora mismo sus madres solo saben de dolor y no desean actos políticos ni medallas ni palmaditas de consuelo. Lo que esas madres deben estar sintiendo va más allá de la solemnidad hipócrita de quienes mantienen a sus propios hijos a salvo, convencidos de que los muertos deben correr por cuenta del pueblo. Todavía el régimen no ha revelado la cifra total de fallecidos, pero los familiares de Michael Rodríguez Román de 20 años, Leo Alejandro Doval de 19, Adriano Rodríguez de 18 y Fabián Naranjo de 19, violan a sus muchachos enviados al matadero por orden de un desalmado cuyo nombre aún se desconoce. En este minuto deben estar depurando responsabilidades buscando quién dio la orden. Sacarán al chivo expiatorio de donde sea, pero nunca admitirán que la culpa es de los continuistas que hoy sacrifican a nuestros jóvenes con la misma indolencia que hace medio siglo los envió a morir en guerras ajenas. Hay un abismo entre el coraje de los bomberos cubanos y la estupidez de los burócratas del PCC. En rueda de prensa, visiblemente incómodo y frustrado, el teniente coronel Alexandre Ábalos Jorge, segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba, se vio obligado a dar mil rodeos para no reconocer públicamente que la tecnología cubana contra incendios de gran magnitud es arcaica. Por eso hubo que acoplarla a los equipos traídos de México y Venezuela, empleando en ello tiempo precioso para contener la catástrofe. Se acerca la hora de los culpables, pero la justicia no llegará a quienes estapan su firma a pie de un documento que autorizan inversiones hoteleras para después andar de limosneros por el mundo utilizando como pretexto las necesidades del pueblo cubano. Desde que comenzó el siniestro, hicieron propaganda con nuestras privaciones y nuestra resistencia, intentando obtener un rédito político, presionando a Estados Unidos con el embargo, pero sin solicitar formalmente el apoyo que quizás hubiera salvado vidas cubanas, recursos y al menos parte de la infraestructura que parece carbonizada en las imágenes del quinto día después. El pueblo de Cuba no le perdonará jamás al castrismo su soberbia, que nada tiene que ver con dignidad patriótica sino de empecinamiento, de primero muertos, los cubanos de pie, antes que aceptar ayuda de ese supuesto enemigo que aseguró tener listos equipos y el personal necesario para cooperar. El régimen no solicitó la ayuda porque habría sido un insulto al partido, a Raúl y al fantasma. Así de delirante son los ataques de psicópatas revolucionarios en redes sociales. Los cubanos con vergüenza jamás perdonarán la masacre de esos jóvenes reclutas, que deberían servir para que padres y madres entiendan las consecuencias de entregar a sus hijos a un gobierno irresponsable que decide con impugnidad sobre la vida y la muerte. No los manden al servicio militar obligatorio, si el régimen no les permite matricular en la universidad que así sea. A fin de cuentas, cualquier negociante vive mejor en Cuba que un profesional graduado con título de oro. Basta ya de crímenes por los que nadie responde. En Cuba, cuando ruedan cabezas, ninguna termina en prisión. Pasan a ocupar nuevas responsabilidades o entran en el plan pijama. Compre vendas incluso mientras sus hijos estudian y trabajan en el extranjero. Abren hostales boutique, hasta hacen giras de conciertos por todo el país u organizan fiestas en sus bares privados para después posar de solidarios repartiendo refrescos a los extenuados bomberos y, a paso, tomarse selfies en la zona del desastre. Tal vez sea cierto que la justicia divina ha decidido saldar lo que no ha podido la justicia de los hombres. Cuba traicionó a la humanidad cuando declaró su apoyo a Rusia contra Ucrania a cambio de prórrogas crediticias y combustibles. Hoy pierde millones de metros cúbicos de petróleo y no hay dinero que pueda restituirle a este gobierno la paz, la estabilidad y la confianza perdida. El castrismo, como faraón, ve derrumbarse su poderío. Piadoso es recordarle a Raúl Castro, Díez Canel y su comparsa que antes de liberar al pueblo obrero, Ramsés vio morir a su primogénito. Así que cuidado, de un modo u otro van a pagar el daño que le han hecho al pueblo cubano. Mientras tanto, declaran oficialmente extinguido el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. No obstante, se mantendrá una estrecha vigilancia ante la posibilidad de que nuevos juegos se desaten a causa de las altas temperaturas en la zona y el combustible derramado. El Cuerpo de Bomberos de Cuba informó el día viernes que el voraz incendio desatado hace una semana en la base de supertanquero de Matanzas está oficialmente extinguido. El fuego fue completamente liquidado a las 7 am de la mañana del día viernes, cuando cesaron las operaciones de extinción y enfriamiento, informó la cuenta oficial de la presidencia de Cuba en Twitter. No obstante, se mantendrá una estrecha vigilancia ante la posibilidad de nuevos juegos que desaten a causa de las altas temperaturas en la zona y del combustible derramado. El incendio está extinguido, se mantiene total vigilancia sobre el lugar a partir de la posibilidad de que resurjan nuevos focos con el combustible derramado y las altas temperaturas, dijo el jefe del Cuerpo. Se espera que pronto comiencen las labores de búsqueda de los restos de los 14 bomberos desaparecidos tras la explosión del primer tanque en la madrugada del pasado sábado. De acuerdo con la información provista por las autoridades cubanas el día jueves, en 48 horas estaría lista todas las condiciones para poder entrar a la zona industrial a buscar los cuerpos, incluso podría suceder antes. El incendio en la base de supertanqueros de Matanzas ha dejado hasta el momento dos fallecidos confirmados y 132 lesionados. Las cifras de pacientes que se encuentran hospitalizados en estado crítico y grave por las quemaduras sufridas se mantienen en 7 en las últimas horas. Y bien amigos así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy, por favor nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.